Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted se es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que hoy estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso pie con pie Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Disculpe usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso pie con pie Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Disculpe usted señora Disculpe usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Señoras y señores Soy J. Santos Soy uno de ustedes Soy un Guayanés que sueña Soy un Guayanés que hace música para ustedes Gracias por la invitación, Ítalo Para mí fue un honor haber estado aquí Con todos mis chamos No me puedo ir sin presentarlos a ellos Porque se merecen un fuerte aplauso Mi director musical En el bajo El señor Luis Lacle ¡Luisito! Un aplauso para Luisito porfa En la guitarra Querido por mucho El señor Juan Miranda En la percusión un fuerte aplauso para el señor Christopher Gómez Marcos Tobar Y el señor Camilo Rondón Quiero que también por favor le griten un fuerte aplauso en la mesa técnica al señor Vamos Vamos En la mesa técnica al señor Samuel Duque Un aplauso para todos mi staff por favor Un aplauso para todos mi staff por favor En los coros la señorita Yurberis Blanca Señor Alfonso Salazar Quítalo Muchísimas gracias por sus aplausos Soy Rota Santos Música 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 Música